Vamos a morir acá, mira que culiado que sos vos, sos vos Que son, son un asesino ustedes, bueno Ya está culiado, ve que tira piedra, hijo de mil putas Ya va a cagar, ya tu mamá Ya está culiado, ve que tira piedra, hijo de mil putas Ya va a cagar, ya tu mamá Ya está culiado, ve que tira piedra, feliz Ya está culiado, ve que tira piedra Esta hike, содержку y hay una tarea